¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí como ya habréis podido ver abajo para traeros la resolución de mi último sorteo que es el sorteo de la EcoBox Antiacne para pieles grasas gracias a la página web ecobella.es Muchísimas gracias de verdad Ecobella por la oportunidad de poder hacer el sorteo de haber probado los productos y quería comentaros una cosita que metí la pata en el vídeo del sorteo y es que la página web ecobella.es sí hace envíos a las islas, tanto a Islas Baleares como a las Islas Canarias que fui yo la que dije que no y me equivoqué, perdonadme lo digo por si a alguien le interesa hacer algún pedido que sepa que no va a tener problema y bueno chiquis, pues vamos a empezar ya con la resolución que es para lo que hemos venido y bueno, en primer lugar, daros las gracias por la participación como podéis ver, han habido 385 comentarios 385 participaciones y bueno, ya sabéis que yo siempre hago las resoluciones de la misma manera y es a través de una web de estas que coge un comentario al azar desde hace ya bastante tiempo utilizo esta de Sandra Cires porque la verdad es que me resulta comodísima te dice además cuántos comentarios ha puesto el usuario no sé, es súper súper cómoda así que os dejaré el link abajo por si a alguien le interesa tenerla o lo que sea que la tenga ahí, ¿vale? ya que la página pues no es mía por supuestísimo, es de Sandra Cires y bueno chiquis, pues ponemos el link del vídeo, ¿vale? y vamos a darle a cargar comentarios bueno, ya están cargados se queda así la página en blanco que parece que no haya nada pero es así, la primera vez me resultó extraño pero no, está bien y bueno, es el momento de cruzar los dedos de desearos muchísima suerte y bueno, vamos a ello el ganador o ganadora es Saray Clave de Sol Saray, bueno, imagino que así lo pone que se llama Saray, enhorabuena bueno, os leo el comentario para ver que todo esté bien pone hola Laura, me apunto al sorteo me llamo Saray, tengo 22 años y vivo en Guadalajara, España soy una súper fan del aceite de árbol de té como tú y es cierto que intento usar toda la cosmética natural que puedo, sobre todo en cremas de rostro y limpiadores mi piel es súper sensible y es el único modo que tengo de evitar las reacciones alérgicas un besote y gracias por el sorteo bueno, guapísima, pues enhorabuena espero que los productos de la Eco Box te vayan maravillosamente bien maravillosamente bien ya nos contarás, ya me contarás y bueno, pues ¿cómo ponerte en contacto conmigo? lo voy a hacer como lo hice la última vez, ¿vale? Saray, tienes 5 días abajo os dejaré como siempre la fecha y todo eso exacto, ¿vale? en la cajita de información y bueno, lo que tiene que hacer Saray Saray, lo que tienes que hacer es dejarme un comentario en este vídeo poniéndome tu dirección de email, ¿vale? así yo te escribo y bueno, nos damos los datos la dirección y todas esas cositas, ¿vale? es más que nada porque el tema de los privados de YouTube no lo termino de controlar desde que lo cambiaron y así, bueno, pues ella desde su usuario me da su email personal o bueno, el que quiera suyo y yo sé que estoy hablando con ella perdona, sé que estoy hablando con ella porque no me fío de que alguien me mande un email diciéndome que es ella y sea mentira así que ella que me deje su email en el comentario y seré yo la que le escriba, ¿vale? Saray bueno, pues eso, Saray eso es lo que tienes que hacer muchísimas gracias a todos de verdad muchísimas gracias por haber participado como os digo siempre no os desaniméis habrá próximos sorteos muy muy pronto de hecho, tengo uno pendiente para Instagram para celebrar que ya somos más de 15.000 por allí así que bueno si no me seguís ya sabéis lo que tenéis que hacer mirad en la cajita de información que os pongo siempre todos los links a mis redes sociales y si no queréis perderos el próximo sorteo meteros ya mismo en Instagram y seguirme y bueno chiquis pues nada daros la verdad las gracias por todo por estar por aquí como siempre gracias también a Ecobella por su vestísimo enhorabuena Saray y nos vemos súper súper mega ultra pronto en un próximo vídeo un beso muy fuerte a todos chao